¡Hola mis chismesitos! ¿Cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a Un Marín News Mañanero Esta sección que tanto, tanto les entretiene, donde iniciamos con el Piedi, Chudi y el drama, mis amores Mientras ustedes ayunan, almorzan, merindan o cenan, yo ya les doy sus dosis respectivas del chismecito Y yo sé, yo sé que los tengo muy abandonados, pero ustedes saben que estamos en la preparación de los Marijia World Que ya va a hacer la edición este día domingo y pues tengo a uno de mis bebés grandes en casa Entonces entra eso y dedicarle tiempo a mi hijo, no tengo tiempo de hacerles videos, pero por ahí uno que otro sí les estaré trayendo Como el que les subí el día de ayer, les dejo el link en pantalla para que lo vayan a ver, que era un chismeica Donde unimos lo mejor del mundo, chisme y maquillaje juntitos en un solo video Así que si se lo han perdido, vayan a verlo Ahora sí, con este recordatorio, vámonos con los Marijia News del día de hoy Y vamos a empezar con Jocelyn Hoffman, que hace algunos días hizo un post bastante interesante que dice Esto no es culpa ni responsabilidad de Ainara Dice Gané al reconciliarme con mis hermanos Gané al entenderme más Gané el sentir todo el amor que me rodea y que lamentablemente muchas personas en ese lugar no tienen Gané aprendizaje, gané sabiduría, gané paciencia, gané fortaleza, gané el poder de soltar y sentir mis emociones sin límites Gané una familia más unida, gané al ver la vida desde nuevas perspectivas Perdí mucho, pero definitivamente gané más Y más que ganar, sobreviví Sobreviví a una tortura mental y catarsis continua Y no lo hubiera podido lograr sin trabajar y luchar todos los días contra mí misma y contra mi mente Me entregué a la rendición activa que es tener certeza en el caos aparente y sentir la luz dentro de la oscuridad La violencia jamás fue atacada con violencia Todo ha sido combatido desde el amor y para el amor y así seguirá Porque al final es lo único que importa, el amor que nos humaniza y nos conecta en constante sincronía Así que cuando creas que estás perdido, tal vez es porque no has volteado a ver lo que has ganado Los amo y me encantó toda esta reflexión que dijo Joselis en este post La verdad me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Y muy pronto también veremos su segunda entrevista a través de un podcast que acaba de grabar con Roberto Así que estén pendientes de eso Y también ya subió su primer video sobre lo que aprendió en estos cursos Que fue parte de las condiciones que le dieron para darle su libertad El video se llama Historia de discriminación a las mujeres Yo lo vi, dura como nueve minutos Y créanme que es bastante, bastante interesante Recomiendo mucho, mucho ese video porque es interesante y a la vez real Y bueno, ya que estamos hablando de Jocelyn Este alien que ha denunciado que está bajo amenazas Ella es Ainara De acuerdo con el Universal, Ainara dijo que todavía sigue sintiéndose insegura Y el apoyo que ha recibido como la resolución de la justicia legal Esto no ha bastado para que paren las amenazas y el acoso que está recibiendo A pesar de todo el acuerdo que llegó con Joselis Incluso ella dice que puede haber la probabilidad que se mude de país Para en cierta forma dejar a un lado todo todo este acoso Y la verdad ya no es justo que la estén acosando ni insultando en redes sociales Ya llegó a una resolución todo esto Para bien o para mal ya están hechas las cosas Así que creo que todos deberían darle vuelta a la página Para que todos sigan con su vida Pero bueno, vámonos a la Joselis, la Divaza y la Conrad Que se encuentra en su país natal, Venezuela Pero para poder llegar pasaron tres o casi cuatro días en el aeropuerto Esperando que salga su vuelo Bueno chamas, nos acaban de mandar a otro hotel Ya son dos hoteles Dios mío, esta gente es inoperante ¿Hasta cuándo? Supuestamente nos vamos a ir hoy a las tres de la mañana Pero a mí que me consta que nos vayamos a las tres de la mañana Si nos íbamos hace dos días Aquí están las otras afectadas del vuelo Explícame qué está pasando con Viasa Vuelo veo de Conviasa Por favor una respuesta, Conviasa Aquí está la cura afectada, número dos Ya no duele el urchijal Que algo me decía, que algo sí iba a pasar Porque esa aerolínea hace estas cosas Esa aerolínea puede llevar a la quiebra a la gente Porque si había alguien hoy que tenía un negocio importantísimo para su vida Vamos a hacer una encuesta pública ¿Salimos a las tres de la mañana, sí o no? A las seis Yo creo que a las seis de la mañana ¿Salimos a las tres de la mañana, sí o no? Yo creo que salimos el veinte ¿Salimos a las tres de la mañana, sí o no? No creo Disculpen estas fachas, chamas Es que no he dormido casi nada Porque bueno, pasa, resulta y acontece Que nosotros nos íbamos a ir a Venezuela Y no sé, como que tuvimos demasiados problemas Porque primero, el vuelo salía ayer a las tres de la tarde Y el vuelo decía que teníamos que llegar cuatro horas antes O sea, bueno, cuatro horas antes llegamos a las once A registrarnos supuestamente Pero llegando ayer Nos dicen que el vuelo está retrasado Y que lo iban a dividir en dos O sea, en vez de uno grande, dos chiquitos Obviamente es un estrés Porque con quien compramos los pasajes no son los culpables Y no sabemos si la aerolínea es culpable o no Lo que sabemos es que hay un culpable y no sabemos quién Pero es estresante lo que está pasando Porque una tiene como mucha incertidumbre Porque estando ayer Se supone que el primer vuelo iba a llegar a las cinco El segundo a las ocho Y así sucesivamente Corte A No sabemos si el primer vuelo ha salido Nosotros quedamos en el segundo vuelo Y no sabemos cuándo va a salir el segundo vuelo Porque si no sabemos si ni siquiera ha salido el primero Obviamente todas nosotras nos vinimos a un hotel Y nos dimos cuenta ya después que la aerolínea estaba regalando el hotel Que bueno, por lo menos eso lo está haciendo Pero ya nosotras habíamos pagado este hotel Así que bueno, no nos sirvió de nada Pero coño chamas O sea, no entiendo No entiendo lo que está pasando No sabemos si salió el primer vuelo Nosotras estamos en el segundo Se supone que el segundo tiene que llegar a Cancún Y de Cancún vení pa' acá Vamos a tomar café para que se les quite el sueño De ser mejor que yo Me muero muerta mis amores Me muero muerta Bueno, lo importante es que ya se encuentran Disfrutando de su país y de su familia Allá en Venezuela Y esperemos que pasen unas bonitas festividades Y bueno, como les traje en uno de mis últimos videos de drama Sobre la rifa de Lore Garza Esta rifa de esa camioneta Que terminó ganándola su mamá Y que ha desatado tantísima, tantísima controversia Bueno, la abogada Marce Torres Dejó la siguiente explicación basada en la ley Con fecha 26 de octubre El influencer Lore Garza Hace una rifa de una camioneta Donde la ganadora sale su madre Ella nos muestra el boleto ganador Con terminación 83-10 El cual corresponde A las cuatro últimas cifras del boleto ganador De la Lotería Nacional de ese día Por lo cual se desvirtúa el tipo penal de fraude Contemplado en el Código Penal de Nuevo León Sin embargo, la Ley Federal de Juegos y Sorteos En su artículo número 12 Fracción primera Nos dice que todo sorteo debe contar con su autorización legal Exceptuando los hechos entre amigos y parientes Por eso ellos en reiteradas ocasiones Refieren que es una rifa entre amigos Sin embargo, te dejo un link en la descripción Para que solicites a la autoridad competente Una revisión de este sorteo Moralmente, esta es tu solución Lore Garza Sácala ¿Qué partes? ¿Por qué es tan difícil? Hoy no le ganaste A veces ganando Digo, perdiéndose gana Hazlo ya Y les estaré dejando el link Que menciona la abogada Marce En la caja de descripción Por si alguno que haya participado En esta rifa Pueda dejar su queja Y que haya la respectiva investigación Y en uno de los capítulos Que vayan a cancelar A dar la review For no reason Porque eso ya se convirtió En uno de los deportes favoritos Allá donde las papas queman Que es Twitter Bueno Una chica de TikTok Salió a exponerlo Y todo porque Dalas ahorita Está haciendo una serie de videos De reaccionando a ciertos TikTok Y reaccionó a un video A un TikTok de esta chica La chica es feminista Y dice un par de cosas Que pues a Dalas Este no le pareció Y lo expuso en su canal Y por eso vino la chica Y le dedicó el siguiente TikTok Hola soy Noa García Y me considero oficialmente TikToker Desde que Dalas Hola soy Noa García Y me considero oficialmente TikToker Desde que Dalas Me ha sacado en un video No iba a darle el bombo Uno Porque no se lo merece Y dos No me hacen falta más razones Pero es que necesito decir algo Y no he visto el video Es una captura que me han mandado Ni siquiera lo voy a ver Ni siquiera voy a escuchar Lo que dice sinceramente Porque me da igual Pero por si no lo sabíais Dalas ha estado metido En muchísimos líos No solo con diferentes Personajes de la comunidad Youtuber Como Auronplay O Usnichu Sino también con muchas mujeres Sorpresa Mujeres menores Que han enseñado Capturas de como Él les pedía Capturas que han salido de él Acosando A mujeres Sobre todo menores Así que niñas Denuncias varias Que tiene interpuestas Por acoso Porque este precisamente Es el prototipo de hombre Que critica el feminismo El hombre que sabe Que va a dejar de hacer Estas cosas Si el feminismo triunfa Porque no se lo van a permitir Pero hasta el momento Se lo permiten Ese es el prototipo De hombre que necesita Que el feminismo fracase Para seguir ejerciendo Su poder sobre las mujeres Porque las acosa Entre otras cosas Que no voy a decir Porque si no TikTok Me tumba el vídeo Así que gracias Una vez más Porque otro youtuber También me sacó En uno de sus vídeos Ya hace tiempo Gracias una vez más A la comunidad De youtubers Incels Y machigulos Por confirmarme Que lo estoy haciendo muy bien Por seleccionarme Entre las mujeres Que más desafían Vuestros privilegios Y que más van En contra de las cosas Que les hacéis A las niñas A las que acosáis Gracias una vez más Por dejarme bien claro Que estoy abriendo Un camino muy grande Muy grande Y que precisamente Si vosotros me estáis diciendo Si vosotros Me tenéis tanto miedo Como para ponerme En uno de vuestros vídeos Es que de verdad Lo estoy haciendo muy bien Ah y me olvidaba Hace un tiempo Hace mucho tiempo Vi en Twitter un hilo Que describía a la perfección La estrategia que usa Dallas Para hacer grooming A menores Desde sus cuentas sociales Así que Lo buscaré Y si encuentro el link Os lo dejaré en comentarios Para que lo vayáis a ver Porque es muy interesante Y es una estrategia En la que realmente Todas a los 14 años Podríamos caer Como muchas víctimas suyas Y han caído Así que por favor Si lo encuentro Miradlo Y cuando Dallas Vio ese TikTok Le dedicó El siguiente tweet Que dice Le dicen de mi parte Que la voy a denunciar Y será la próxima En ser condenada Tener que pagarme 40 mil euros Como otras amiguitas De el grupo Porque la chica En este TikTok Como ya ustedes La escucharon Lo acusó de cosas Bastante bastante fuerte A Dallas Creo que la chica Le tembló las piernas Porque acto seguido Borró este TikTok Pero ya está hecho Y una vez puesto El internet Se queda en el internet Y la verdad Que a Dallas Lo cancelan Por las cosas Más absurdas Hace algunos días Hizo una serie De videos Porque hubo alguien Que lo estaba amenazando Con exponerlo Porque él Hizo un dibujo Y le dio crédito Porque Dallas Si le dio crédito Pero bueno Pero les digo Que cancelar a Dallas Se ha convertido Un deporte Allá en Twitter Y ya para finalizar Muchos me están preguntando Que hable o investigue Del caso De esta bloguera Que se llama Una mexicana En Pakistán Resulta Paso y acontece Que supuestamente Ella ha tenido Un hijo Que había dejado En México Pero este hijo Ella nunca Nunca habló Muchos dicen Que supuestamente Ella ocultó La existencia De este hijo Porque el esposo Es musulmán Y pues no querían Que tenga una mujer O no querían Que se entere Que ella era una mujer Que ya tenía Un hijo anterior Pero sus fans Se sienten muy decepcionados Porque pues Ella ha estado Ocultando a su hijo Y ustedes saben Que negar O ocultar un hijo No está para nada chido Pero bueno Yo voy a tratar De investigar Más del caso Para ver si Les traigo Un video Pero creo Creo que Wita Ya subió Un video Al respecto Porque ella Trae bastante Dramas De los canales De blog Y en pantalla Les aparece De qué video Les estoy hablando De Wita Si ustedes Quieren enterarse De todo ese Mari Mariquetengue Vayan al canal De Wita Hasta ver De que yo Haga 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 mi Investigación Y a ver Si les traigo Ese video Pero bueno Mis chismositos Eso ha sido todo Por este Mari News Mañanero Del día de hoy Déjame dicho Qué piensas De cada uno De los chismesitos O del que Más te llamó La atención Por lo pronto Eso ha sido todo Por este video Si te gusta Regálame Dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chismositos De ir creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán Y hay algo de lo cual Nunca, nunca, nunca Te puedes olvidar No, no, no No te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es En nuestro idioma Bye mis chismositos Mañanero